Hola a todos los estudiantes y las estudiantes de grado 11. Hoy les voy a dejar un pequeño tutorial donde vamos a tener una orientación acerca de los textos expositivo-argumentativos y vamos a orientar un poco la guía de trabajo. Dentro de la guía van a encontrar más ampliamente la explicación, sin embargo es importante resaltar que estos textos se encuentran usualmente en periódicos y en revistas. A menudo podemos ver que son fragmentos de textos más grandes. La estructura de los textos expositivo-argumentativos es la presentación, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Para poder de pronto notar más fácil en el texto podemos tener los siguientes pasos que aparecen aquí a continuación. Bueno, lo conveniente para poder realizar estas actividades de la mejor forma pues es hacer una lectura atenta y pues con lentitud, tratando de apuntar a localizar todo lo que se ha expuesto dentro de los ejemplos que se les ha venido dando. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud es importante que se comuniquen al correo, que me dejen en asunto carácter urgente o inquietud y yo con mucho gusto les estaré resolviendo las dudas de la mejor manera y en el mayor tiempo posible. Las respuestas que deben ser justificadas, tratar de dar una justificación muy corta y muy breve, pero que sea muy concisa, que cumpla con el requisito y el propósito del trabajo, que es que aprendamos a argumentar y que aprendamos a exponer nuestras ideas y puntos. Una recomendación de pronto a manera personal es que no me envíen, por favor, archivos por separado de las actividades o archivos que requieran de contraseñas, como en el caso de los OneDrive o del RIVE. Entonces les recomiendo preferible que sea en PDF o en Word. Muchas gracias. Gracias.